Hola amigos, siguiendo con los tutoriales de los BlackBerry, en esta ocasión les voy a mostrar como ocultar sus fotos en la BlackBerry sin necesidad de instalar ningún programa o aplicación. Este sencillo y pequeño truquillo los voy a compartir a continuación. Este truco es aplicable en la mayoría de los BlackBerry. Bueno, empecemos. Bueno, me voy a ir a la carpeta de multimedia. Voy a seleccionar lo que son mis imágenes. Voy a tomar una de ejemplo. Voy a tomar la carpeta de WhatsApp. Tengo la fotografía de esta linda y hermosa chica aquí. Nos vamos a la tecla esta, la tecla del menú de la BlackBerry. La oprimimos y nos vamos hacia abajo. Nos vamos hacia abajo. Nos vamos hacia abajo donde dice propiedades. Cliqueamos ahí y nos aparece un mensaje. Luego de eso vamos a marcar esta palomita. Checamos que tengamos la palomita marcada. Nos dice oculto y luego pasamos a cerrar. Le damos hacia atrás y como hemos podido observar nuestra fotografía ha desaparecido. Quizás se preguntarán cómo le haremos para volver la fotografía nuevamente. Bueno, simplemente entramos a multimedia. Ahora, en este caso, antes de entrar a imágenes, vamos a tocar la tecla del menú de la BlackBerry. La tecla del menú y nos vamos donde dice a examinar. Nos desplegará tarjeta de multimedia o memoria expositiva. Usted seleccionará donde la han dejado. Yo, en este caso, como utilizo el WhatsApp, tarjeta multimedia. Entro, espero a que se me despliegue. Voy a entrar a la carpeta de la BlackBerry. Me voy a Pitchu. Espero a que cargue lo que son las fotografías y todo lo demás. Ahora me voy a la carpeta donde tenía mi foto antigua de la chica. Me voy a WhatsApp y como han podido observar, mi fotografía no aparece. Nuevamente pasamos a este icono de aquí, como pueden observar, al icono del menú de la BlackBerry. Oprimimos y nos vamos donde dice a esta opción, mostrar ocultos. Cliqueamos aquí y como han podido observar, la fotografía nos aparece como entreborrosa. Nuevamente tocamos la tecla del menú de la BlackBerry y nos vamos hacia abajo. Aquí, como podrán observar, antes de seguir con el tutorial, checamos que esté marcada la opción de mostrar ocultos. Pasamos a donde dice propiedades y nos vamos abajo. Desmarcamos la palomita oculto. Checamos que esté desmarcada. Le damos a cerrar. Oprimimos nuestra foto para ver si se ha cargado. Y como han podido observar, nuestra fotografía está totalmente de nuevo junto con nosotros. Este truco lo pueden hacer en la mayoría de los modelos de la BlackBerry. Si necesitan instalar ningún tipo de programa, lo pueden hacer con uno o con varias fotografías, si así lo gusten. Y deben de asesorarse donde la han dejado guardada, sea en tarjeta multimedia o en la tarjeta del dispositivo. Bueno amigos, eso fue todo.